¡Ay! Te vengo a contar las penas que había causado esta cruel mujer Te contaré en playa mía lo que quería hacerte He llorado como un niño, he llorado como un niño Se fue ya con mi cariño y con nostalgia yo me quedé Baila, 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 mareja Vuelta de mareja No importa playita mía que ya se vaya que voy a hacer No importa playita mía que ya se vaya que voy a hacer Y sabes tengo a mi madre, mi choza también, mi río Me queda todo lo mío porque eso nunca me has de olvidar No importa playita mía que ya se vaya que voy a hacer El recuerdo de un cariño El recuerdo de un cariño El recuerdo de un cariño Que tanto mi alma hizo padecer